Hemos llegado al contenido 1.9, apliquemos la tabla de multiplicarte el 8 para chicos y chicas del segundo grado. Un abrazo, un saludo para todos ustedes. Empezamos. Observa y responde. ¿Cuántas naranjas hay en total? Bien, fíjate, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 naranjas en bolsa. Como hay 8 naranjas en cada bolsa y hay 1, 2, 3 bolsas, entonces el planteamiento operacional se expresa 8 por 3. El 8 por 3, recordemos que es 24. Por lo tanto, hay 24 naranjas en total. Si se sabe cuántas veces se repite el número 8, se puede calcular el total utilizando la tabla de multiplicar del 8. Veamos entonces. En cada situación expresa el planteamiento operacional de la multiplicación y responde. ¿Cuántos mangos hay en total? Veamos. Tenemos 2, 4, 6 y hay 8 mangos en cada bolsa. Y entonces, ¿cuántas bolsas hay? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 bolsas. Entonces, hay 8 mangos en cada bolsa y hay 6 bolsas. Entonces, 8 por 6 nos da 48 mangos. En el literal A, si hay 9 bolsas con la misma cantidad de mangos, ¿cuántos mangos hay ahora? Entonces, como hay 8 mangos y hay 9 bolsas, multiplicamos 8 por 9. Y 8 por 9 es 72. Entonces, hay 72 mangos. Ahora vas a trabajar tú con este caso. En cada situación expresa el planteamiento operacional de la multiplicación y responde. ¿Cuántas manzanas hay en total? Acá tenemos, fíjate bien. La cantidad de manzanas, tú lo cuentas, si hay 2 platos por ahí. Y luego, en el literal A, si hay 5 platos con la misma cantidad de manzanas, ¿cuántas manzanas hay ahora? Recuerda que vas a utilizar tabla del 8. Así, nada más. Gracias a ustedes. Hemos trabajado en el canal de Prof.Jet.